¿Qué tal amigos de AMAV? Un gusto reencontrarnos con Fútbol Total en un programa especialísimo, porque además de que estamos cumpliendo los 30 años de ANFA, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, vamos a estar disfrutando de algunos bloques muy especiales con personalidades, con futbolistas, con referentes que a lo largo de estos 30 años han apoyado muchísimo de distintas formas a lo que es el desarrollo del fútbol amateur en el Uruguay. Usted estará viendo ya, y esto no precisa mucha presentación, porque nos acompaña el doctor Jorge da Silveira. Un placer Jorge, bienvenido. Es un gustazo, vivimos muchos años juntos en radio, hemos estado junto a ustedes incluso en momentos trascendentes, de inauguraciones de sedes, de acontecimientos señalados en la vida de ANFA, que han tenido padrinos de lujo, ¿no? Oudurio Varela, don Raúl Ventancor, un maestro, lo que uno ha aprendido de don Raúl. Y yo he tenido la suerte de haber tenido unos cuantos mano a mano con el gran capitán de Maracaná en su casa, ¿no? Donde no entraba quien él no quería, ¿no? Es cierto, es cierto. Muy selecto. La primera vez que fui yo a hacer una entrevista a Udurio Varela como periodista, amablemente me echó de la casa. Entonces un día, yo era jefe de deporte del diario El País, año 1980, se cumplían 30 años de la hazaña de Maracaná, y tuvimos la idea de invitar a tres jugadores de la selección brasileña del 50 para que vinieran y retomaran, digamos, un contacto con nuestros campeones, ¿no? Y bueno, se hizo un acto, me acuerdo, en el cuarto piso del diario El País, de ahí en la calle Cuaraín, en el salón especial que había ahí. Entonces, bueno, la verdad que para nosotros se hizo un gusto. Este es un homenaje que quería brindarles la empresa a los campeones. Este, capitán, este, bueno, acá tiene el lugar donde pueden ir a comer, este, cuando ustedes lo decidan, este, tienen los remises para que los lleven y los traigan permanentemente a donde ustedes quieran. Bueno, este, disfrútenlo. Entonces me mire y me dice, ¿y usted no va a venir a nosotros? No. ¿Y nadie de ustedes va a venir a nosotros? No. Me parece que usted y yo van a ser buenos amigos. Y a partir de ahí cambió el trole. Y tuvimos una relación maravillosa. Yo otro día estaba viendo unas fotos preciosas que tengo con él, con mis hijos, en fin. Allá en la calle 20 de Febrero. Seguro. Este, junto con esa fenómena de compañera que fue Cata, ¿no? Este, una mujer excepcional, ¿no? Este, yo sabía que el día que se fuera Cata. Sí, de ahí. Iba a ser difícil. Se nos iba Jacinto atrás, ¿no? Eso era indudable, ¿no? Este, pero digo, uno ha tenido el privilegio de tratar con grandes personalidades del fútbol. Y, bueno, Jacinto hace uno de ellos. De don Raúl aprendí muchísimo. Para mí, el hombre que mejor trabajó con selecciones juveniles en este país fue don Raúl Ventancol. Así que, yo sé lo que ellos quisieron ANFA, lo que ellos impulsaron ANFA, y le decían que no aflojaran. Es cierto, es cierto. Porque no es fácil, en un país como este, en el que es difícil que sobreviva el fútbol profesional. Cuanto más el amateur. Mucho más el amateur, ¿no? Por supuesto. Mucha gente considera, poco menos, que es infamante ser integrante de una institución de fútbol amateur. Yo prefiero toda la vida ser un club amateur con dignidad que esos clubes profesionales que viven de prestado y que permanentemente están ahí con los números en rojo. Respaldando totalmente lo que dice Toto de Asilvaira, nos decía Julio, ¿qué términos, no? Los términos de aquellos campeones del 50 eran unas formas de hablar tan puras y tan directas y sencillas a la vez. Decía, acordate que mientras estés en el fútbol amateur, de arriba nadie va a mirar lo que está pasando ahí abajo. Van a ser contadas las personas que se te van a acercar. Pasaron 30 años y sigue siendo una realidad. Es así, es que además hace un rato hablábamos del desconocimiento de algunas personalidades del fútbol, increíblemente, ¿no? Que bueno, a uno no le llama la atención porque uno ha vivido también ese tipo de represalias. Pero yo digo que este es un ambiente muy mezquino, ¿no? Yo un día aprendí una frase maravillosa hace de esto, en el año 83, para que tengan una idea. Hace 32 años que aprendí la frase. El deportista más famoso de Colombia no era un futbolista, era un ciclista, que había salido vicecampeón del mundo. Todo el mundo lo conocía por su, digamos, sobrenombre. Él era Martín Rodríguez, pero era Cochise. Todo el mundo lo conocía como Martín Cochise Rodríguez. Entonces vuelve Cochise, vicecampeón del mundo, a Colombia, lo recibe el presidente, lo condecoran en el palacio presidencial, lo invitan de todos lados, grandes caravanas populares, grandes actos de homenaje. A los 4 o 5 meses lo único que faltaba a decir es que había robado, después de todo. Entonces va un amigo, Esteban Jaramillo, periodista de RCN Colombia, hace una entrevista y saca el libelo, ¿no?, para decirle las cosas que se leen. No, usted, no, no, espera un poquito. ¿Sabe lo que pasa? En este país muere mucho más gente de envidia que de cáncer. Y hay tanta envidia, tanta hipocresía en este ambiente, que de repente te ven homenajeado por alguien importante y, bueno, ahí flora los celos de los mediocres. Muy nuestro, ¿no? Muy nuestro. Muy nuestro. Bueno, Mario, Eber, vos también una amistad de muchos años con el Totten. Con el Negro es una amistad de familia, porque mi chico lo quiere mucho, porque hemos compartido cosas muy lindas, como el americano de la Serena y Coquimbo, ahora que Uruguay va a jugar en la Serena. En la Serena, con coincidencia. Claro, nosotros estuvimos en el año 97 ahí, porque mi hija Don Nura cumplía 15 años y, bueno, mi profesión me llevó a faltar una cantidad de fiestas familiares. Cumpleaños de mis hijos, señora, cumpleaños míos, aniversarios, en fin. Pero los 15 años de la hija mujer son muy importantes. Entonces, no estar yo el día que cumpliera en 15 años mi hija mujer me parecía que era un crimen. Entonces dije, no, en lugar de veranear en la Atlántida, nos vamos todos para la Serena. Y pasamos 20 días fantásticos. Y ahí, precisamente ahí establecimos ese lazo tan hermoso con Jorgito y con Manuela y con Florencia, porque pasamos unos días sensacionales, sinceramente. Yo fui como periodista del diario El País. El Totten nos ha metido de entrada ya en un mundo donde las personalidades y las figuras de Anfa tienen mucho que ver con este desarrollo. Y yo quiero preguntarte una cosa, Toto, porque repasando, te he escuchado en 100.000 charlas off the record, como decís vos, fuera de todo, cuando nos juntamos y conversamos. 17 años, vos 17 años, entrando en ese mundo, Carlos Solé, en ese aire, Carlos Solé, y vos a debutar al lado de él. Contanos eso, porque eso debe ser... Eso es increíble. Bueno, yo tuve... Yo digo, en la vida, nada es por casualidad. La gente cree que el mundo que rige la existencia, el principio que rige es el de la casualidad, no, es el de la causalidad. Son las mismas letras con una diferencia de orden y una profunda diferencia de sentido. Yo tuve dos padres maravillosos, mi mamá maestra y mi papá profesor. Mi mamá se enfermó de cáncer cuando yo tenía 13 años. Y yo a los 13 años me tuve que dedicar una cantidad de cosas relacionadas con la enfermedad de mi madre, medicamentos, órdenes, llevar practicantes, traer practicantes. Mi madre, la mujer muy católica, ir a buscar el sacerdote para que debiera darle la comunión. Y bueno, yo empecé a manejar en Montevideo a los 13 años. Lo que pasa es que yo siempre padecí mayor. Y bueno, cuando murió mi mamá yo tenía 15 años. Yo no viví la edad de la bobera, que es tan necesaria como todas. Entonces, yo a los 15 años tenía en la cabeza un tipo de 25. Entonces, mi viejo, cuando murió mi madre, me iba a decir, bueno, mirá, ahora no vas a manejar más. Entonces, yo, pedirle el auto a mi viejo, pedirle plata para salir. Yo tenía vergüenza. Entonces, a los 17 años dije, voy a trabajar. Y mi viejo se enloqueció. Dije, este va a trabajar, no va a estudiar, no va a hacer la carrera que yo quiero que haga. Entonces, él mismo me sugirió, dice, mirá, te gusta tanto el deporte, te expresás correctamente, ¿por qué no te pones a trabajar en una radio deportiva que no te demanden mucho tiempo y te de unos pesitos que vos sos un tipo muy austero? La verdad, nunca fumé, nunca bebí, salvo cosas normales, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, yo era compañero de preparatoria y se me liaba de Oscar Imperio, hoy dueño de Radio Universal, que era el hijo de Don Carmelo Imperio. Don Carmelo, un fenómeno. Entonces, le conté la idea mía y en pocos días me hice una entrevista con un caballerazo, con el que nunca trabajé, increíblemente, pero hicimos una relación extraordinaria y yo estaba seguro que no iba a dar trabajo. Era Don Roberto López Barofi, el gerente de Radio Sport. Don Roberto López Barofi. Ahí estaba la Radio Sport en aquel momento. Entonces, me llama Don Carmelo y me dice, mira, hay una vacante como comentarista de fútbol de reserva en Radio Sarandí. ¿Te animás? Yo, ¿cómo no? Fui a hacer una prueba miércoles, otra prueba de jueves, el viernes, con un fenómeno de tipo y un locutor excepcional, Don Guillermo Lescú. Y Don Guillermo Lescú, está pronto. Y el sábado 3 de junio, día de San Cono, aparecí comentando un partido de reserva nacional, Rampla, campeonato de competencia. El día siguiente jugaban Peñalol-Palmeira, la primera final de la Copa Libertadores ese año. Y bueno, hicimos una linda carrerita ahí. La radio empieza a tener problemas porque la competencia de Javier Pinto era muy grande. Javier Pinto estaba creciendo mucho y creían que había que hacer un cambio. Y bueno, Don Carlos me dio la oportunidad a los 21 años de ser su comentarista de primera división. Pero claro, yo a los 21 años no tenía 21 años mentales, tenía una cabeza de un tipo de 35. Entonces, bueno, me tenía mucha confianza, un tipo fenomenal, no solo de los profesionales, que fue extraordinario, sino de buena gente, de un hombre sano, derecho. La gente creía que era un tipo gruñón, más bien despótico. Era la caparazón que tienen los tímidos, ¿verdad? Que pretende encubrir lo que es su real personalidad. Pero era un tipo con sentimiento muy noble. Y yo lo conocí muy bien. Cuando uno viaja mucho con una persona, la conoce a fondo, ¿no? Y yo conviví meses con él fuera del país, ¿no? Así que, bueno, sí. Para mí, un privilegio mayúsculo, si yo no hubiera trabajado con más prelés, yo no estaría acá. Sí, seguro. Qué historia. Y cuántas cosas habrán, ¿no? Y por supuesto que yo, en lo personal, me identifico plenamente porque lo que contaba Toto, que le pasó a los 13, a mí me pasó a los 10. Entonces, más o menos tenemos una diferencia muy pequeña en el lapso de tiempo, pero en el cual la vida te obliga a crecer, te obliga a ser mayor antes de tiempo y a enfrentar situaciones y realidades. Y no es bueno eso. Y no es bueno, no es bueno. Para algunas cosas te puede ser un poco más efectivo. Sí, pero deja vuelta, deja vuelta. Y para siempre. Sí, para siempre. Pero bueno, el programa trata de... Y uno es un tipo muy emotivo y yo creo que nace de todo ese tipo. Exacto. Yo al día de hoy me acuerdo de mi madre que murió en el año 59 y se me tiraron los ojos. Nos pasa, nos pasa, nos pasa. Y se me quiera la voz, ¿no? Conformamos una personalidad a Toto en base a lo que nos toca vivir. Pero en la verdad. Sin duda. Hay mucho más para compartir con ustedes en este mano a mano con el doctor Jorge de Acero Aira. Para nosotros, para usted quizás también, el Toto de Acero Aira. Hay mucho para hablar. Necesitaríamos un programa entero porque son notas muy jugosas. Y a nosotros particularmente en Fútbol Total nos importa más la vida del protagonista que los éxitos o que esa consagración, ya como un personaje público, sino todo lo que esconde cada personalidad que se sienta con nosotros. Por eso sé que usted disfruta igual que nosotros este encuentro con el doctor Jorge de Acero Aira. Breve pausa, seguimos con más Fútbol Total, llegando por A más B a todos los rincones del país en el canal de la descentralización. Ya volvemos. Esta temporada del Fútbol Empresarial del Uruguay se integra a la Supercopa A más B, un espacio para competir y confraternizar entre industrias y empresas de todos los rubros. Forma tu equipo de Fútbol 5, Fútbol 7, 9 o Fútbol 11. Participá de la Supercopa A más B. Informes e inscripciones al 2-506-9829 o al celular 096-34-8070.